GNS GNS Pasando las putas Me respalda mi clica Sin burro, sin chica Estoy vacío Igual me doy a la perica Otra vez With my crew Mis perros tienen sed No veo la luz Entre delitos Amor pa' mis hermanitos Hablan del hood Porque lo que viven es hood We are hustled My homeboy Cargan su hood Yo con 29 y no veo la luz En este barrio Alguien te maneja Oscura calleja Entre políticos y droga La vida pesa Y más para mi gente Presa Sabores amargos Pero Cube salió sin cargos Riéndose de la poli Rollo Tony Yeah Oh Otra vez With my crew Mis perros tienen sed No veo la luz Entre delitos Amor pa' mis hermanitos Hablan del hood Porque lo que viven es hood Yeah We are hustled We are hustled My homeboy Cargan su hood Oh 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 En este barrio Alguien te maneja Otra vez With my crew Mis perros tienen sed No veo la luz Oh Entre delitos Amor pa' mis hermanitos Hablan del hood Porque lo que viven es hood Real hustled My homeboys Cargan su hood My homeboys Hablan del hood Porque lo que viven es hood Hablan del hood My homeboys Pasando las putas A la poli Que cantas? Pim pramon Pim pramon Pero que dices? A la policia Click clack Pum hijo de puta Pum Aaaaah Y los chivatos? Son hijos de puta Y los picoletos No se comen? Son hijos de puta A la policia Click clack Yo sigo en la calle Con mi hair gun track A la policia Click clack Yo sigo en la calle Con mi hair gun track My life is Run away from the police The police In my hood Click clack Pum Fap de police Click clack Pum Fap de police